Adolfo, mil gracias como siempre por tomar la llamada de fútbol picante. ¿Boletos agotados es así? Saludos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos ahí en la mesa. Sí, ya estamos prácticamente con el estadio lleno. Hoy todavía quedaban menos de dos mil boletos de la cabecera sur, pero prácticamente eso con la afluencia de gente que está en las taquillas, yo creo que el día del partido va a estar agotado antes de que inicie. Oye, Adolfo, hay mucha gente preocupada que ya tiene su boleto o la gente que va a seguir el partido por televisión, que Ronaldinho no llega a México. ¿Qué va el tema de su visa, de su viaje y de su posible presentación? Sí, hubo por ahí un retraso con la cuestión de su visa. La intención, por supuesto, es de que él pueda estar el día de mañana ya acá en México para que pueda integrarse al equipo y que pueda hacer la presentación primero con el cuerpo técnico y los jugadores, por supuesto. Después de eso, bueno, se verá y se organizará la situación de la presentación que se programe y que se oficialice ya con el público en el estadio. Y lógicamente la decisión de Nacho Ambriz de ver y de platicar con el jugador para ver cuáles son las condiciones físicas con las que llega o de ritmo principalmente futbolístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!